¿Cómo les va? Bienvenidos a Diario Firmat TV, la nueva opción informativa de la ciudad de Firmat. Aquí estamos para compartir lo más importante de las últimas horas y como siempre empezamos con la noticia en imágenes. El canal de Las Paredes empezará a ser entubado, una inversión de más de 10 millones de pesos. Nosotros hablamos con el Intendente Torres que habla de esta importante obra en el norte de la ciudad de Firmat. La adjudicación a la empresa Menara Construcciones de Rafaela para ejecutar esa obra que nosotros suponemos que antes de fin de año tiene que comenzar. Una obra emblemática para la ciudad de Firmat. Ese es un canal que tiene 100 años o más de existencia y nunca ningún gobierno municipal logró tapar o entubar un solo metro de ese canal. Así que para nosotros es una satisfacción poder iniciar una obra de casi 10 millones de pesos para la ciudad de Firmat. Tremendamente importante por el monto también que significa. Imagínate que con ese monto podríamos hacer unas 200 cuadras de pavimento en Firmat. Así que imagínate lo que significa ese monto de dinero. Y segundo porque no solamente va a brindar una seguridad para los vecinos que viven sobre la calle Blasparera frente al canal, sino también porque va a permitir recuperar la calle que se va desmoronando de a poco por la erosión del canal. Va a permitir un mejor escurrimiento de las aguas en el barrio Carlos XII. Es decir que también va a tener un impacto positivo sobre la zona del barrio Carlos XII que se cubre de agua cuando hay lluvias muy copiosas. Porque al tener intubado el canal con cemento esto hace que la velocidad del agua sea mucho más rápida para salir. Y por lo tanto esto beneficia aguas arriba, como que es en el caso del barrio Carlos XII. Así que por todos estos motivos y además también porque va a permitir en el día de mañana hacer una conexión entre la plaza López del barrio Freddison con el paseo del Bicentenario del Boulevard Solís a través de este canal por tal vez una senda peatonal o un proyecto urbanístico que una a estos dos lugares de Firmat que ya está trabajando el ingeniero Caletti para programarlo y llevarlo a la parte. Organizado por el Colegio de Abogados de la Delegación de Firmat se realizó ayer el curso de mediación dictado en este caso por el doctor Carlos Guevara. Aquí está la nota. Para ser mediador se necesita ser abogado o procurador que tenga la formación de mediador. Cualquier otra profesión universitaria también puede ser mediador. Pero a los fines de la ley y en el ámbito judicial pueden hacerlo a veces de comediador. ¿Qué diferencia hay entre el abogado tradicional y el mediador? Es que el abogado tradicional trabaja sobre el marco de la ley, dentro del marco de la ley, defendiendo al cliente dentro del marco de la ley. El mediador trabaja dentro del marco de los intereses. Sabe de conflicto, sabe de comunicación, tiene alguna base de conocimientos en psicología y obviamente habilidades para negociar. Y tiene que tener habilidades para negociar y habilidades para tratar de generar ideas tendientes a que las partes puedan llegar a un acuerdo. Es decir, es distinto a la función del abogado tradicional. El abogado tradicional confronta con el otro abogado. En un proceso de mediación, el mediador trata de que las personas colaboren entre ellos para solucionar un problema. En el ejercicio tradicional de la abogacía, mi cliente está enfrentado con su cliente. El problema es decir, yo tengo que ganarle al otro y el otro me tiene que ganar a mí. En un ámbito de mediación, el problema es de los dos y entre los dos tenemos que encontrarle la solución. Para lo cual, en lugar de discutir, tenemos que dialogar para ponernos de acuerdo. ¿Qué es la diferencia? ¿Y en los distintos colegios de abogados de la provincia cuál ha sido la recepción? En líneas generales tenemos que decir que hay abogados que están de acuerdo con la mediación y hay abogados que no están de acuerdo con la mediación. Lo cual es totalmente válido. Es decir, pensemos que nosotros los abogados nos enseñaron en la facultad a litigar, a confrontar, a discutir y de un día para otro aparece esta nueva forma de hacer la profesión que es tratar de saber escuchar, tratar de saber descubrir los intereses, tratar de negociar. Entonces es legítimo de que haya quienes no. En esta segunda parte, Carlos Guevara nos dice de qué manera se actúa en una mediación. La mediación concretamente es una negociación entre dos personas que tienen un conflicto asistido por una tercera persona neutral e imparcial llamada mediador. Es decir, ejemplo muy simple, un propietario y un inquilino tienen un conflicto vinculado con el pago de alquileres o con la desocupación del inmueble. Entonces, el propietario, si quiere, antes de recurrir directamente a la justicia, solicita una mediación prejudicial obligatoria que significa que el propietario y el inquilino se sientan en una mesa de negociación para discutir los intereses que en este momento los están distanciando en virtud de ese conflicto y asistido por un mediador intentan llegar a una... Cualquiera de las dos partes tiene la posibilidad de negociar los intereses en una mesa de negociación que es la mediación y evitar la discusión dentro del ámbito del poder judicial dentro de un expediente. En el expediente judicial lo que discutimos son los abogados, ¿no es cierto?, como actores principales del procedimiento discutimos derechos, si tal norma se aplica, si tal norma no se aplica mientras que en un ámbito de negociación los actores principales son las personas en el conflicto y ahí lo que negocia son los intereses. Ejemplo, a mí como propietario el derecho me dice, la ley me dice que yo tengo derecho a cobrar mil pesos de alquiler por mes y me deben diez meses, me deben diez mil pesos, así lo marca la ley. Pero en una mesa de negociación mi interés es págueme ocho mil, págueme siete mil quinientos, cobro y ya me desligo del problema, me desligo de usted, me libero de la propiedad, me saco un problema judicial de por medio, la notificación judicial, la incertidumbre de una sentencia final. Entonces, en el ámbito del tribunal el derecho, el derecho a cobrar tal suma. En el ámbito de la administración, dejo de lado por un ratito el derecho y mi interés es cobrar tanto, no todo. Después de haber sido vetado por el intendente Carlos Torres, el proyecto de grandes superficies para supermercados volvió a tratarse en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Firman. Con nuevas modificaciones, lo explica el actual concejal Raúl Quevedo. Yo creo que uno tiene que ser previsor, prudente y tratar de ir regulando en la medida que el mercado lo permita para la despensa de los negocios. Yo tuve una charla hace pocos días con la gente de la Cámara de Comercio, estuve también charlando sobre esto y dando algunas palabras en Menado Puerto y en Casilda. Y bueno, hoy por hoy la región se está poniendo en sintonía, porque no se trata de prohibir por prohibir, pero hay que empezar a regular y defender en serio el comercio local en todos sus rubros. ¿Y qué tratamiento tuvo? No, no, ayer se incorporó para pasarlo a comisión y empezar a tratarlo. Tuvo unas modificaciones que habían sugerido los concejales del oficialismo y había sugerido el Ejecutivo. Por ejemplo, ¿cuál es, Raúl? La de los dos años de permanencia en la ciudad para instalarlo, bueno, entendimos que había que quitarlo, reducir algunos sectores de radio, pero bueno, apuntar a la defensa local, se le incorporó que aquellos comercios que abran en nuestra ciudad tomen el 80% de los ciudadanos en esta ciudad, no como ha pasado en algunos comercios que son todos extranjeros. Bueno, yo creo que apuntamos a eso, apuntamos al crecimiento laboral de nuestros vecinos y bueno, tratar de que se cumplan con lo que dice la ley 12.079, que es cuando pasan ciertas superficies, venden comodidad de estacionamiento, tengan generadores de energía para garantizar las cadenas de frío y a los pequeños también, ir viendo el posible reordenamiento para que mejoren el servicio a aquellos que vayan a adquirir su producto a esos locales comerciales. Firmal clasificó para las semifinales de la Liga Deportiva del Sur, su mejor jugador ha sido Gabriel Calomino, sin dudas, en las dos series que se jugó ante su clásico rival. Nosotros hablamos del presente futbolístico del Buenalense, pero también hablamos del futuro de la Liga Deportiva del Sur y de su próximo rival que será el Atlético Paz. Aquí está la noche. Creo que fue un partido duro, sabemos lo que son los clásicos, son partidos muy importantes, la gente lo espera todo el año y más en una instancia así como cuarto de final, mano a mano, pero yo creo que fue un partido muy parejo, que la serie por ahí nos fue mejor de nosotros ya de visitante y creo que con el buen resultado que nos trajimos allá nos favoreció mucho acá. Yo creo que de cuarto a final, equipo que venga es equipo que hay que ganarle. Si vos querés salir campeón tenés que ganar todo y tenés que tratar de demostrar que sos superior. Yo creo que este partido con Paz, nosotros sabemos lo que es Paz, sabemos los jugadores que tiene, las individualidades, va a ser muy duro, pero yo creo que si estamos bien de la cabeza y nos mentalizamos, podemos llegar a la final. Pero más siempre, desde que arranca el torneo, está. No le podés dar mucho el hecho de que la gente lo ponga como candidato siempre, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que ya el jugador ya sabe, los que salieron campeón en el 2007-2008 hay muchos jugadores en este plantel y ya sabemos cómo son las cosas. Ojalá pueda llegar a dar más. Yo lo que sé es que en estos momentos recién, recién ahora estoy recuperando un poco la parte física. Yo, por el hecho de no poder hacer bien una pretemporada, por el tema que estuvo el Argentino 6, estuvo medio complicado. Me lesioné, jugué el primer partido con Pegrano y me lesioné, estuve ocho fechas sin jugar. El otro día estábamos sacando cuenta, más o menos estuve una ronda sin jugar. Falté 14 partidos casi. Son muchos partidos, me costó mucho volver. Y bueno, yo creo que en estos momentos sí me estoy sintiendo mucho mejor, hasta físicamente me siento mejor. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro en este diario Firmat TV, como siempre decimos, la nueva opción informativa y primer notillero en la web de la ciudad de Firmat y de la Tierra de la región. Será hasta nuestro próximo encuentro. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!